Busco información, hablo con personas y trato de tener razón, como la persona que se pelea con su ex novio o novia y le cuenta a sus amigos lo terrible que era su ex pareja y qué hijo de pu... ¿no? ¿Y qué vas a obtener? Personalmente me gusta mucho el concepto de autosuficiencia desde un punto de vista emocional, ¿no? Que mis estados emocionales no dependan de otra persona y en el caso que comenté hoy, ¿no? Que otra persona, por pensar de manera distinta, que no gobierne mi mente, que no gobierne mi estado ni siquiera por un minuto. Me parece muy importante. Y esto de pensar por uno mismo, ¿no? Al aprender a ser autosuficientes en nuestras vidas personales, aprendemos a pensar por nosotros mismos. Cuando se plantea una cuestión, sabemos cómo escuchar a otros. También sabemos cómo realizar una propia investigación y cómo adoptar nuestras propias decisiones. La verdad es que yo me siento muy contento con esto también. También me ayudó mucho el programa, ¿no? El poder... buscar información... sin necesidad de tener razón. No es que primero... A ver, pongamos un ejemplo lejano. No es que pienso... El presidente Trump es bueno. Y empiezo a leer sobre Trump y lo maravilloso que es. Sino que puedo salir... Alejarme intelectual y emocionalmente de la cuestión. Observarlo como un tablero de ajedrez. Y ver dónde están las piezas. Quiénes son los participantes. Qué ganan y qué pierden. Y poder lograr eso... Yo siempre fui bastante así. Pero es como que... Con el programa me... Amplié más esa perspectiva. Y lo maravilloso de eso es... Por un lado... A nivel social, por ejemplo... Me da un panorama muy amplio... De ciertos temas. Y a nivel personal... El otro día me decía... Una madrina me decía... Me parece... Me parece fantástico lo que haces. Me dice. Porque yo le comento una situación. Yo estaba súper enojado. Y a los cinco minutos de empezar esa conversación... Yo había estado desenojado. Y había encontrado que era lo que yo estaba haciendo mal. Y ya lo estaba modificando. Y digo... Bueno... Yo tengo que ir por ahí. Y dice... Me parece increíble. Me parece muy bueno cómo haces. Cómo haces. No es fácil hacer eso que haces. No. Yo sé que no es fácil. Pero es para eso yo estoy en el programa. Yo no vengo acá a filosofar y a estudiar algo teóricamente. Yo quiero llevarlo a la práctica. Si no... Me quedo en mi casa. Va. Estoy en mi casa. Pero digo... Digo... No lo haría. ¿No? O sea... Voy a estar haciendo otra cosa. Estar perdiendo tiempo ahí. Haciendo... El intelectual con conceptos que después no estoy dispuesto a aplicar. No me... A mí no me interesa. Entonces... Poder abstraerme. Salir y observarme. Y ver todas las piezas que están en participación en esta partida de ajedrez. Y no querer tener razón. Porque generalmente hacemos eso. ¿No? Bueno. Yo hago eso. O hacía. Primero tomo una posición. Que generalmente está basada en emociones. ¿No? Trump es un pelotudo genocida. Por ejemplo. O puede ser cualquier cosa. Podemos hablar pero... Del tema que quieras. Y luego... Bajo sesgos cognitivos extremadamente fuertes y arraigados. Busco información. Hablo con personas. Y trato de tener razón. Como la persona que se pelea con su ex novio o novia. Y le cuenta a sus amigos lo terrible que era su ex pareja. ¿Y qué hijo de pu... ¿No? ¿Y qué vas a obtener? Gente que te dice sí. Qué malo que es el otro. Y te aplauden. Y te revolcas así en tu charco. Y no lográs nada. Y yo como que pude salir mucho de eso. Gracias al programa. Pude salir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y observarme. Y ver de verdad cuál es mi parte en todo esto. A nivel emocional. Digo. A nivel social también. A ver. ¿Cuáles son los jugadores acá? A nivel intelectual. En el sentido de... De... De no querer defender una idea. Al contrario. Si yo tengo idea A. Hoy no la defiendo. Al contrario. La ataco. Yo tengo esta idea. Bueno. Vamos a atacar esta idea de distintos ángulos. Para ver si resiste. Si resiste. Entonces la idea es válida. Y si no resiste. Pues hay que cambiar de idea. Pude cambiar mucho a las ideas. Pude soltar ideas. Y no que las ideas me tengan a mí. Y si no yo tener a las ideas. Cuando antes lo que hacía era todo lo contrario. Esta era mi idea. Y lo que hacemos es barnizarla. Pintarla y decorarla. Con ideas que están flotando. Satellitando. No sé si está bien. ¿Cómo se decía? No me acuerdo. No me sale. ¿No? Alrededor. Para fortalecer esta idea. Y a mí eso no me sirve de nada hoy. Yo lo que hago es atacarla. Para ver si resiste. Si resiste. Es válida la idea. Y si no. Pues habrá que cambiar de idea. No pasa nada. Una cosa que me enseñó el programa es. Cambias de idea. No pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. Hoy pensabas esto. Mañana pensás esto. Pero mirá. La verdad es que no. No pasa nada. Está buenísimo. No pasa nada.